Cientos de afganos se manifestaron este domingo en París para reclamar una acción política que permita llevar a cabo evacuaciones y un corredor humanitario ante la amenaza de persecuciones en Afganistán por los talibanes. Los manifestantes, muy mayoritariamente jóvenes y hombres, se concentraron en la Plaza de la República con pancartas y banderas de Afganistán con los colores que han sido sustituidos ahora por los talibanes. Los organizadores contaron en un comunicado que quieren un encuentro con el ministro francés de Exteriores para plantearle sus reivindicaciones, empezando por la acogida de los familiares de los migrantes afganos que viven en Francia, cualquiera que sea su estatuto, señalaron para proteger sus vidas.